Negrito El negro lo vuelvo, loco mamá Rojo es amarilla, a todo lo vuelvo loco mamá, rojo es amarilla, alegro lo vuelvo loco mamá, rojo es amarilla, y a todo lo vuelvo loco mamá, rojo es amarilla. Despacito para adelante, despacito para atrás, moviéndote sin nada, moviéndote para atrás, despacito para adelante, despacito para atrás, adentro en los puntitos, desentro en los dos. Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día, a todo lo vuelvo loco, con mi pollo amarilla. Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día, a todo lo vuelvo loco, con mi pollo amarilla, alegro lo vuelvo loco mamá, rojo es amarilla, alegro lo vuelvo loco mamá, rojo es amarilla, alegro lo vuelvo loco mamá, rojo es amarilla. Despacito para adelante, despacito para atrás, moviéndote sin nada, despacito para adelante, despacito para adelante, moviéndote sin nada, 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 desp Tiempo para atrás, no viajarme sin tener, no viajarme sin parar. Tiempo para atrás, no viajarme sin parar. ¡Gracias!